De lunes a sol, se dan las comidas y bocadillos. Los bocadillos se encuentran al otro lado. No pueden entrar. Los que encuentran en el cielo no pueden entrar en los bocadillos. O una cosa o otra cosa. No se ponen las dos cosas. Los de los bocadillos son una calceta numeradas y preferentes. Los números se ponen alrededor de la pared. Los preferentes son alrededor de la pared. ¿Y eso de que deciden que sean preferentes son alrededor de la pared? La numeración. Según a la hora que llegan. No, la numeración de uno al noventa. Hay también tropeo y hay un colegio para eso se parte. Pero nos comprometemos nosotros con uno a menos. Es esto. Yo me estaré grabando. No, 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 no.